...en Arizona, dejando atrás dos meses de confinamiento casi total en la Casa Blanca. Su visita ocurre en el día que más muertes por COVID-19 ha registrado Arizona desde el inicio de la pandemia. Cristina Londoño, el presidente insistió en su idea de que el país reabra. Así es, José está hablando de una fase 2, mientras la Casa Blanca confirma que va a desmantelar el equipo de respuesta al coronavirus. El presidente pareció liderar el esfuerzo, rompiendo él su propia cuarentena, diciendo que tiene que ser un proceso seguro y pausado, pero él violó sus propias reglas, no usó mascarilla, saludó de mano, en lo que pareció a veces un evento de campaña. Muchas gracias, señor presidente. Estoy muy contenta y feliz. Y de parte de muchos latinos que nosotros conocemos, sé que su voto va a ir por usted. Latinos love Trump. Bueno, nosotros sabemos de los otros latinos que se han sentido olvidados por el gobierno, que están en primera línea de combate al coronavirus, que sienten que no ha atendido a las comunidades minoritarias, y que también no le está dando beneficios a los indocumentados, así paguen impuestos. José Cristina Londoño en Washington.